Señor director Manuel Barlett, sea usted bienvenido a este Salón Verde en la Cámara de Diputados. Usted y su reconocido equipo de colaboradores han acudido aquí a expresar la situación que guarda la Comisión Federal de Electricidad, así como los proyectos futuros que son de gran interés para las diputadas y los diputados. Reciba primero usted un reconocimiento del Grupo Parlamentario del PRI por el importante acuerdo Ganar-Ganar al que llegó el Gobierno de la República, la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado nacional e internacional, a fin de que se construyan en México los gasoductos que estaban detenidos y que ciertamente le ofrecerán al país un abasto suficiente de gas natural a precios muy competitivos. Como todos sabemos, en Texas se produce el gas natural más barato del mundo y, por diversas razones, en México no se produce el gas natural suficiente para atender la demanda nacional. En consecuencia, importar el gas natural es de fundamental relevancia para la economía y hacerlo con gasoductos que permitan traer ese hidrocarburo a la Comisión Federal de Electricidad es muy importante. Gracias por su respuesta a estas interrogantes y le agradecemos puntualmente por parte del Partido Revolucionario Nacional. Muchas gracias. Seguimos. Gracias al antiguo director de la CFE, Ochoa. Gracias por sus comentarios sobre la negociación de los gasoductos. Este es un tema muy importante para el país. Unos momentos después Y resulta que cada vez que tenían algún problema, le decían a la CFE que le pagara una causa de fuerza mayor. Y la CFE, la verdad, sin ningún cuidado pagaba. Y estábamos pagando a los productores detenidos una cantidad importante. Algunas empresas, no quiero mencionar su nombre porque ya somos amigos y socios, estas empresas nos mandaron. Porque llegaron a decir, págame esta causa de fuerza mayor. Luego otra empresa que ya estaba por llegar, también quito su nombre porque estamos en buenos términos, nos mandó una medida cautelar. Sí, se pusieron un poco traviesos mientras preparábamos, iniciábamos la negociación. Otra vez, un arbitraje significaba tres, cuatro años de espera. Nos sentamos, estuvimos varios meses y se resolvió el asunto. Evitamos estar cuatro años en arbitraje. No lo hubiéramos querido en toda negociación, pues hay que llegar a algún acuerdo, ¿no?